Muy buena gente, bienvenidos al canal y bueno, voy a traer hoy una opinión respecto a la compra de estudios y otras yerbas. Bueno, para empezar, más que nada traigo este video por la última noticia que salió sobre Sony que compró Bluepoint Games y a su vez salió también una noticia que la van a ver en pantalla sobre que Microsoft estaría interesada de adquirir sería Crystal Dynamics, si no mal recuerdo, la otra que me olvidé el nombre que es la que Avalanche Studios, y si me está faltando más, y la de Hitman que sería EO Storm, si no mal recuerdo, o EO Studios porque cambiaron el medio de nombre. Estas empresas están en el foco, en la mira de Microsoft, de hecho, si ustedes van a ver las mismas están trabajando para hacer algunos productos que salgan en Game Pass y bueno, probablemente Microsoft intente ir a por ellas. Y además, sobre John Layden, el lanzamiento, que hablaba sobre el lanzamiento de títulos a PC y donde yo voy a puntualizar es que esta propia guerra fría de consolas o guerra fría de compra de estudios lo que va a generar es la autodestrucción de las propias consolas. Y ustedes miran, ¿por qué? Y porque es muy sencillo, las mismas empresas compran estos estudios y hacen títulos exclusivos para su consola y obviamente no pueden dejar al azar la cantidad de usuarios tanto para PC o otras plataformas que deciden lanzarlo para PC y su propia consola. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar a un punto, por ejemplo, Xbox ya tenemos prácticamente que casi todas las, por así decirlo, versiones o juegos que salen lo hacen en paralelo para PC y en simultáneo. Y Sony de a poco está aflojando y se está dando cuenta de que está vendiendo mucho más en PC. Por ende, esta misma compra de estudios para decir, bueno, yo no saco este título para allá y vos no sacás esos títulos para acá, está generando que, por un lado, hay una especie de baneo, por así decirlo, de títulos para otras plataformas y por otro lado se están quedando sus exclusivos semi-exclusivos. ¿Por qué? Porque salen en PC. Y lo que va a hacer es que la mayoría de usuarios, yo, por ejemplo, a este ritmo, solamente quedaría, ustedes saben que mi idea, mi intención, es comprar la PlayStation 5 por el Gran Turismo 7 porque es el único título que hasta la fecha ni siquiera se ha asomado a tocar una PC. Pero por el resto de títulos que tiene la PlayStation 5 han salido los más importantes, que de hecho van a ser Uncharted, que ya está confirmado, lo tiene en el video arriba. Ya salió Days Gone, que ya lo tengo y lo estoy disfrutando. Y es muy probable que la saga Horizon salga. Entonces, en mi caso, como ya no me interesan los de Marvel, no me interesan los de Woodward, que también está el video, probablemente salga. No necesito tener una consola de Sony. Es más, lo único que en realidad necesitaríamos es tener una consola de Nintendo. Pero como sabemos, es de un nicho muy, pero muy exclusivo, que no es para todo el público. En el sentido de adolescentes para adelante. Porque, seamos sinceros, un adolescente de hoy en día que nunca jugó algo de Nintendo, vi un juego de Nintendo y probablemente te diga que es una mierda. Porque la realidad es así. Hoy por hoy, la juventud va a buscar algo tipo New World, va a buscar algo tipo Far Cry 6. No vengan con pavadas de este estilo que tienen gráficos. Seamos sinceros, hoy por hoy, la mayoría de jugadores, de comprobadores de Nintendo son padres para hijos o fanáticos treintañeros que han jugado a Nintendo y que les gustan ese tipo de títulos. Pero bueno, en el caso de Nintendo, en general, es algo especial porque es una compañía family friendly. Entonces, como padre, tal vez, uno decide comprar una Nintendo antes que una consola grande por violencia y demás. Entonces, se queda como un nicho exclusivo. Pero sacando de Nintendo, no necesitarías comprar otra consola porque tenés PC. Y volviendo al tema también de la noticia de John Lydon, ellos están viendo de que cuando se termina la vida financiera del título, deciden sacarlo a, como sería, PC. Y hoy por hoy, como el mundo avanza y hoy por hoy, como hay tanto problema y tanta crisis económica, el mundo, la vida económica de los títulos cada vez es más corta. De hecho, fíjense que a los tres meses bajan automáticamente de precio casi cualquier título. Por eso, muchas recomendaciones que les hago es esperen que en cualquier momento cae una rebaja y lo caen o lo compran por la mitad de precio. No solamente eso. Entonces, muy probable que, según Sony, dicen dos o tres años, empieza a achicarse esa brecha y empieza a ser un año. Bueno, entonces, con la cantidad de títulos que hay para jugar tanto en PC y demás, me parece que esperarse uno o dos años no es nada para un solo título. Entonces, te ahorrarías de comprar una consola y encima pagar el sobreprecio, entre comillas, o el precio caro de ese título en la consola. Y también, volviendo a lo que es la compra de estudios, esperemos que no nos coarten, por así decirlo, la calidad o los títulos en otras compañías. ¿Por qué? Porque normalmente estas compañías compran estos títulos, mejor dicho, compran, perdón, compran estas firmas, estos estudios, y los estudios que tienen los dueños de esos títulos quedan totalmente guardados en un cajón. Por ejemplo, para citar un ejemplo muy claro, muy actual, el Battletoads de Rare, que la realidad es una terrible cagada, vamos a decir lo que es. Para eso, Microsoft compró a Rare, para que Rare no saque un título como, o un Battletoads como la gente, y así infinidad de otros. Por ejemplo, Perfect Art, que bueno, recién ahora los están reviendo, que encima le pidieron asistencia, y viene por los tiros de por qué adquirir, pidieron asistencia a la gente de Tomb Raider, es decir, Crystal Dynamics. Pero bueno, ¿qué se puede decir? La realidad es que, mientras no sea para coartar el lanzamiento de nuevos, nuevas IPs, o el lanzamiento de continuar IPs clásicas, me parece que está muy bien la compra, pero, a este ritmo, comprar una empresa para que sea exclusivo de tu consola, y a su vez para necesitar ventas, tengas que sacarlo en PC, puede llegar a generar la autodestrucción de tus propias consolas. Así que, gente, hoy por hoy, hay que estar muy atentos, está muy bien la compra, pero no tiene que ser algo para festejar, porque cuando se acapara y se genera un oligopolio o monopolio, puede ser un peligro para por lo menos disfrutar algunos videojuegos, porque es así, ellos al acaparar todo, como mencioné, dejan de sacar títulos, y te dicen, bueno, la realidad es que no me es rentable sacar un nuevo Perfect Dark, no me es rentable un nuevo, por ejemplo, un nuevo Dark Souls, la realidad lo guardo y no lo saco, y solamente sigo facturando con Last of Us y Halos. Eso, a la larga, puede ser peligroso. Y nada, lo mejor realmente son los indies, que en su mayoría están en PC, y hoy por hoy se está yendo a una época dorada, doradísima, diría, de indies increíbles, como por ejemplo Valheim, como por ejemplo, iba a decir New World, pero no, Misei Mercar, en el caso de mi caso, Aliens Fireteam, que es un juego AA, pasando Insurgency, que diría que, más allá de que es indie, son AA, hay Phasmafobia, que es un indie, ese literalmente es un indie, y así una gran cantidad de títulos, y esos son potentes gracias al PC, y no han salido para consolas, entonces, la realidad es que, este tipo de guerra fría que hay, puede ser perjudicial para sus propias, para sus propias consolas, así que muchachines, no sé, me lo dejan ustedes en los comentarios, qué les parece, qué opinan sobre la compra de títulos, qué piensan si en realidad el PC, puede llegar a dominar, estas consolas, me lo dejan ahí abajo, como siempre un like, que me ayuda muchísimo, un suscribirse, que cada vez somos más, compartir, y bueno, nos vemos al próximo video, hasta la próxima, chau.